Si eres amante de la comida vegetariana o no, realmente te aconsejo que te quedes a ver cómo se preparan estos falafes bien crujientes. Y para dar comienzo a nuestra receta, vamos a trabajar con este garbanzo que fue hidratado durante 24 horas, lo vamos a escurrir muy bien y lo vamos a llevar a procesar. Recuerda que esta receta se hace con garbanzo crudo, no se hace con garbanzo cocido, solamente está hidratado. Ahora procesamos. Si tu procesadora se traba un poco como esta, destapa, ayúdala con una cuchara y sigue procesando. Ahora esto lo vamos a llevar a un bol, esta es la textura que se quiere, tiene que quedar como grumosa todavía porque es lo que le va a dar la crocancia a nuestro falafes. Se tiene que quedar algo así de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer en una procesadora, vamos a agregar media cebolla, también vamos a agregar un tallito de cilantro y un tallito de perejil. Esto se puede hacer todo junto, solamente que mi procesadora es pequeña y no cabe todo, lo hago por separado. Una vez bien procesado, vamos a llevar a nuestra mezcla de garbanzo, esto lo vamos a sacar todo y lo vamos a sazonar con un poco de sal, un poco de comino. Vamos a mezclar todo muy bien, integrando todos los sabores. Una vez que tenemos todo bien integrado, este es el resultado de nuestra masa. Ahora a esto le vamos a agregar una cucharadita de polvo a hornear y una cucharada de maicena. Esto como para que aglutine un poco. Terminamos de amasar y una vez tenemos esta mezcla, vamos a empezar a hacer nuestra falafes. Para este proceso hay muchas formas, yo lo que voy a hacer es una bolita sin apretar mucho y la achato un poco. Esto es todo, hay muchas formas para hacerlo, se hacen con una máquina, hay gente que la hacen más aplastadita. Yo lo que voy a hacer es una esfera, una bolita sin apretar mucho y una vez que la tengo lista, achato. Eso sería el proceso y vamos a hacer unas 10. Ahora lo que vamos a hacer es freír en aceite bien caliente. Vamos a agregar nuestro aceite y calentarlo muy bien. Una vez que el aceite está bien caliente, vamos a agregar nuestro falafes. Vamos a agregar de 4 para que no se enfríe tanto. Mezclamos, movemos para que no se nos queme por debajo. Y este sería el resultado de nuestro falafes. Ya podemos sacarlo, se hacen un par de minutos. Bien crocantes. Mira como quedan por dentro, bien cocidos, crocantes por fuera. Realmente muy fresco. Ahora lo que vamos a hacer para terminar nuestra receta es una salsa de tahini y lo que estoy haciendo es rallar un ajo. Vamos a agregar unas 3 cucharadas de agua, medio limón y 2 cucharaditas de tahini. Esta es una pasta de sésamo. Vamos a agregar 2 cucharadas. Mezclamos todo muy bien. No grabé la sal, pero si tienes sal, agrégale sal. Una vez que tengas vas a tener este resultado y vamos a calentar una tortilla. Lo puedes hacer con pan pita, con el pan que tú quieras. Yo tenía esta tortilla. Vamos a hacer un enrollado. Agregamos nuestra salsa, una ensalada de tabule, un poco de tomate, perejil, cebolla. Agregamos nuestro falafes. Enrollamos y vamos a llevar a nuestra plancha de vuelta. Vamos a apretar. Vamos a llevar a nuestra plancha para dorarlo por todas sus caras. La vamos a picar. Este es el resultado de nuestro enrollado. Realmente se ve increíble. Vamos a probar con un poco nuestra salsa. Realmente quedó muy sabrosa la combinación del falafes con esta salsa. Te invito a que hagas esta receta. Y hemos llegado al final de este video. Te doy las gracias por ver el video hasta el final. Espero que le des like, que comentes, que te suscribas, que escribas ahí. ¿Qué te gustaría que hiciéramos para un próximo video? Y por favor, dale a la campanita para que te enteres cada vez que subo un contenido. Y me ayudes a crecer en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en otro video.